¡Hola! En este vídeo os voy a enseñar a hacer un plástico joyero de Hama Beats en forma de corazón. Aquí le veis como queda y por dentro. Lo podéis utilizar para regalar en San Valentín que es el 14 de febrero y ya está muy cerquita o también lo podéis utilizar para hacer un regalo el día de la madre y lo podéis regalar así tal cual el joyerito o podéis meter un pequeño detalle en su interior. Por ejemplo yo tengo este anillo, le coloco aquí, cierro el joyerito, le envuelvo y ya tengo un precioso detalle que seguro que vuestra novia, amiga o incluso vuestra madre nos espera y le hace muchísima ilusión. Así que si quieres hacer este joyerito en forma de corazón lo que vas a necesitar serán 198 perlitas de color rojo, 74 perlitas blancas para hacer los laterales y también pegamento fuerte para unirlo todo y una base de Hama Beats cuadrada. Una vez que tengamos el material reunido, comenzamos. Vamos a comenzar colocando dos perlitas de color rojo en el lado izquierdo. Ahora tenemos preparadas otras dos perlitas y vamos a contar seis huequecitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el séptimo colocamos las dos perlitas a continuación. Así. Ahora vamos a la siguiente fila y vamos a colocar uno hacia la izquierda, dos, tres, cuatro y cinco perlitas. Dejamos dos huecos y contamos de nuevo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Seguimos en la fila inferior que vamos a completarla toda. Pero vamos a poner una más en el lado izquierdo y una más en el lado derecho. Una vez que lo tenemos así, completamos la fila. Igual que esto vamos a hacer otras dos filas más. ¡Suscríbete al canal! La siguiente fila vamos a reducir una perlita en cada lateral. Es decir, dejamos un huequecito y colocamos la perlita. Y en el lado derecho vamos a hacer exactamente lo mismo. La siguiente fila reducimos otra perlita más en cada lateral. Y en la fila vamos a reducir una perlita más. Hacemos exactamente lo mismo. Reducimos una perlita en cada lateral. Seguimos reduciendo. Y ya tenemos el corazón terminado. Yo como tengo solamente una base, lo que voy a hacer es poner el papel y plancharlo. Sacarlo de aquí y repetir el mismo procedimiento. Es decir, necesitamos dos corazones iguales como este. Este es uno, le saco y comienzo a hacer el otro. Si no quieres hacer el joyero y simplemente quieres hacer un corazoncito para regalar, pues así ya le tendrías hecho. Así que yo voy a plancharlo, lo saco de la base, hago de nuevo otro corazón y continuamos con el joyero. Una vez que ya tenemos dos corazones iguales, es decir, la tapa y la base del joyero, vamos a hacer los laterales. Que yo voy a utilizar perlitas de color blanco. Entonces tomo una perlita, la voy a colocar en el extremo de la izquierda y pongo otra al lado. Es decir, dos perlitas y cuento una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el séptimo coloco dos perlitas más. En la fila inferior voy a ampliar uno más en cada lateral y voy a contar cinco. Coloco uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dejo dos espacios y coloco cinco. Continúo ampliando uno en el lado izquierdo. Ahora cuento cuatro, uno, dos, tres, cuatro y coloco tres. Uno, dos y tres. Pongo otro más. Y ahora le amplío en la parte de la derecha. Continúo en la fila inferior, pongo uno debajo, tanto en la izquierda como en la derecha. En la fila inferior voy a poner dos. Uno. Y dos en la izquierda. Dos en la derecha. Bajo y coloco uno reduciendo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Ahora voy a empezar a reducir en las siguientes filas. Así lo veis. Y finalizo con dos pezlitas. Así, este va a ser un contorno. Igual que este, tengo que hacer otros dos más. Que yo lo voy a hacer aquí en el lateral derecho y otro en el centro. Para después poder plancharlos todos juntos y unir las partes del joyero. Una vez que ya tenemos las cinco partes hechas, vamos a comenzar a unirlas para formar nuestro joyerito. Debemos de tener dos corazones iguales y luego tres partes que son los laterales y que están vacíos en el interior. ¿Vale? Espero que no os haya pasado como a mí, porque aquí veis que esta parte está bien. Pero las otras al despegarlo del papel, una vez planchado, se me ha roto. ¿Vale? De todos modos no os preocupéis, porque no pasa nada y el joyero va a quedar igual de perfecto. Porque lo vamos a ir pegando. Entonces el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a tomar un corazoncito y luego vamos a ir pegando las partes blancas, una a una, hasta formar el fondo del joyerito. Y así ya le tendremos preparado, porque el otro corazoncito va a ser la tapa. ¿Vale? Así que una vez explicado, vamos a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez terminado de pegar, ya tenemos listo nuestro joyerito. Aquí le veis. Solamente nos falta poner la tapita. Y joyero terminado. Como tiene forma de corazón, le podemos utilizar tanto para el día de San Valentín, el 14 de febrero, para regalar a vuestra amiga, a vuestra novia, o también para el día de la madre. Un detalle bien bonito y original, además hecho por vosotros mismos, que revaloriza el regalito. Así que nada más. Este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darme like, comentar, compartir y suscribiros. ¡Chao!